De casos de enfermedades respiratorias y diarreicas, Gerencia de Salud señala que se debe a esta última semana de lluvias y bajas temperaturas que se ve andando en nuestra región. La falta de agua la última semana pasó factura al monitoreo del sector salud, pues se registró un incremento hasta del 3% en casos de enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias en las provincias de Arequipa. En ese sentido, bueno, el cuidado de los reos cuando necesitan atención de salud es del custodio que viene, pero con todo se está investigando con las cámaras de seguridad y con el personal de vigilancia que tenemos para ver algún detalle más. Por ahora no quiero adelantar más, eso es lo concreto y obviamente ahora hay que encontrar. El gerente de salud detalló que en las provincias altas como La Unión y Cayoma se tuvo un repunte de infecciones respiratorias debido a las bajas temperaturas y las lluvias intensas. En la costa el panorama se repite con las enfermedades diarreicas. El descuido seguramente salió del hospital. Ahora bien, las medidas en sí de emergencia y de hacer desde el hospital, ¿cómo se está trabajando para este tema de mejorarlas, no? Los proyectos que se habían dicho más antes, en el tema de emergencia, por ejemplo. Sí, el doctor Jiménez está trabajando fuerte ya con relación a hacer realidad todos los planes que se tienen, ¿no? O sea, la idea es correr también en el honorio delgado con mucho de la... Por el momento se vienen monitoreando ambos casos. Se detalló que se cuenta con el abastecimiento de medicinas para atender la emergencia, contando con el respaldo del sistema integral de salud. El plan es atender algún incremento de casos ante los pronósticos del CENAMI, que hablan de nevadas, a partir del mes de abril. Está de nuestra gerencia de educación, el ya ir determinando lo más conveniente en su sector. Sé que por algunos sectores han prohibido, obviamente, las labores por el agua, pero lo que sí podemos monitorizar es que están controladas las infecciones. Sin embargo, hay un pequeño pico, ¿no? Tanto en idas como en eras, eras e iras estamos en un...